Mónica, presente en la tercera entrega de los premios ILSA, ¿cómo ve usted que se premie la solidaridad de los famosos? La segunda vez no escuché nada de lo que me dijo, perdóname. Le digo, ¿cómo ve usted que se premie a la solidaridad? A mí me parece maravilloso que se premie a la solidaridad. No me parece como... ...de ser todo el premio. No creo que es necesario. Porque ellos mismos tienen que premiar por ser solidarios. Pero tenemos que ser solidarios de adentro, del alma. Y que no se te dan un premio maravilloso. Es una caricia, es un gracias, es una cosa linda. Pero no hay necesidad, no hay necesidad. ¿Qué cree que nos falta a los argentinos para ser un poco más solidarios? Acordarnos que tenemos un prójimo. Acordarnos que al lado de nuestro don Atuyo, al lado mío, al lado del señor de al lado, hay un prójimo. Y ese prójimo necesita cosas, seguramente para compartir con nosotros. Entonces, si no nos olvidásemos de eso, si nos acordásemos siempre que hay un prójimo, seríamos todos. No somos solidarios, hay los argentinos en general. Muy solidarios. ¿Para cuándo Mónica y César de nuevo en la televisión? No lo sé, mi querida. No sé, yo sé que en un noticiero no haría de nuevo. Hice casi 40 años de noticiero, que es un cacho de vida. Pero, no sé, pero nosotros estamos haciendo radio, radio, plato toda la mañana, nos divertimos como enanos y está todo bien. ¿Por qué no volvería a ser un noticiero? ¿Por el desgaste o porque le gustaría hacer otra cosa de repente? Ah, creo que por el desgaste, creo que, digamos, 40 años de malas noticias me alcanzan en mi vida. ¿Cómo ve a los noticieros de hoy en día? No miro. No los mirás. Bueno, muchísimas gracias. De nada.